En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Examen de admisión, 25 de enero. Universidad de Morelia. La ola de violencia que ha registrado la región de Tierra Caliente de Michoacán en este 2014 ha originado que en enero presente ya un incremento del 568% en número de desplazados en comparación con el mismo mes del año pasado. Durante todo el 2013 se registró el desplazamiento de 200 personas, mientras que en lo que va de enero el recrudecimiento de la violencia ha obligado ya a 90 personas a dejar sus hogares en esta región. En este momento creemos que sí se ha identificado, porque el año pasado tuvimos aproximadamente un número de 200 gentes y ahora llevamos 90 aproximadas y eso indica que en poco tiempo se ha intensificado esta situación. El éxodo de personas que huyen de la inseguridad para refugiarse en algunos otros estados de la República o emigrar hacia Estados Unidos se registra principalmente en las marcaciones de Apaxingán, Mújica y Tepalcatepec. En algunos casos familias completas, muy pocos y en otros casos la mayoría de ellos jóvenes que emigran hacia otros lados de la República e incluso pues del extranjero. A pesar del reforzamiento de la seguridad por parte de las fuerzas federales en la región de la Tierra Caliente, varias de las personas que ahí habitan viven bajo la zozobra de que surjan nuevos enfrentamientos, por lo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos también presenta apoyo psicológico. La percepción que tenemos nosotros es de que la gente está temerosa de que pueda haber alguna nueva etapa de violencia, lo cual no deseamos, lo cual estamos tratando de evitar conjuntamente con el gobierno del estado para que se tenga mayor atención en estas zonas y evitar focos de inseguridad. Durante el 2013 el mayor número de desplazados se registró en Aquila y aunque varias de estas familias regresaron a su lugar de origen, sigue siendo alto el número de quienes siguen fuera de sus localidades. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.